El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 4 de Abril Del Libro de Daniel En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Casado con Susana, hija de Gelsías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo En Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a la casa de Joaquín y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los dos ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Permitieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que, mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los tres días anteriores sola con dos criadas y tuvo ganas de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los dos ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas, Apenas salieron las criadas, se levantaron los dos ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron, Las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo, No tengo salida, si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar y los dos ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos por el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron, Ir a buscar a Susana, hija de Gelsías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuanto la veían, lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon, Mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió esta con dos criadas. Cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decirnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando, Dios eterno que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel y éste dio una gran voz. Yo soy inocente de la sangre de ésta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿Qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó, ¿Pero estás locos, hijos de Israel? ¿Con que sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado un falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron, Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo, Separadlos lejos el uno del otro que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo, Envejecido en días y en crímenes, Ahora vuelven tus pecados pasados cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables. Contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿Debajo de qué árbol los viste abrazados? Él contestó, Debajo de una acacia. Respondió Daniel, Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó a traer el otro y le dijo, Hijo de Canaán y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿Bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, Debajo de una encina. Replicó Daniel, Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión. E hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús habló a los fariseos diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camine en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos, Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les contestó, Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo yo, mi juicio es legítimo, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. Ellos le preguntaban, ¿Dónde está tu Padre? Jesús contestó, Ni me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al Arca de las Ofrendas cuando enseñaba en el templo y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Cada año, en este día lunes de la quinta semana de cuaresma, escuchamos esta hermosa historia de la casta Susana, narrada en el libro de Daniel, en el capítulo 13. Una historia muy particular que nos trae grandes enseñanzas y grandes reflexiones para la vida. Narra la historia de un matrimonio judío que querían agradar a Dios de las altas esferas del rey Joaquín y su esposa Susana. Una mujer hermosa, fiel a su matrimonio, que ahora va a ser víctima de las mentalidades torcidas de dos ancianos de los que llamamos viejitos verdes, que además de eso tenían el poder de implantar justicia porque eran jueces en Israel. Y esa realidad de la justicia manipulada, interesada, pues viene de época antigua. Tramaron todo para abusar de esta mujer. Ella prefirió conservar su castidad y ponerse en peligro antes que violar la ley del Señor. Y narra la historia que como no se dio a las pretensiones de estos dos ancianos pues fue falsamente acusada. Ciertamente le creyeron a estos dos ancianos por dos razones. Primero porque tenían el título de jueces y segundo porque eran dos hombres acusando a alguien. Y en el texto del Evangelio se no recordaba esa práctica judía. En los tribunales de Israel bastaba que dos varones dieran testimonio a favor o en contra de alguien y eran totalmente creíbles. Aunque hubiesen 150 mujeres argumentando lo contrario, si dos varones daban testimonio de lo mismo le creían más a los dos varones que a toda una multitud de mujeres. Porque las mujeres en la cultura de Israel no eran sensatas para dar opiniones en los juicios. Y por eso todo el mundo le creyó y estaba a punto de morir una mujer inocente. Y Dios suscita según el texto al jovencito Daniel que era en esta época un muchachito y le dio sabiduría de adulto para descubrir la trampa y para descubrir el engaño. Una historia que termina en forma trágica. Cuando se descubre el engaño de estos dos ancianos la cultura de Israel decía que cuando se acusaba falsamente a alguien y se descubría la falsedad la pena que pedían para la víctima esa pena tenían que pagarla los falsos acusadores. Y de hecho así fue. Los dos fueron condenados a morir apedreados que era la pena que pedían para Susana por ser supuestamente adúltera. En esa historia tan plástica y tan de cine que narra el texto de hoy pues tenemos que ver eso al trasluz de nuestra vida. Siempre nuestras palabras nuestros juicios nuestras condenas hacia los demás siempre se devuelven contra nosotros. Por eso hay que cuidar mucho lo que pensamos y decimos porque la vida no se queda con nada. Y a veces pensamos que podemos hablar destrozar despotricar de todo el mundo y seguir tan tranquilos y no es así. La vida se encargará de cobrarlo. Eso estuvo más adelante en la predicación de Jesús. No juzguen no condenen y no serán ni juzgados ni condenados pero si lo hacen eso van a recibir de los demás. Solo que cuando se trata de acabar con el prestigio de alguien todos somos creativos e incisivos para hablar y decir pero cuando dicen alguna cosa pequeña sobre nosotros nos salimos de los chiros hablando de que es injusto pues estamos recibiendo lo que hemos hecho. Por eso hay que cuidarnos mucho de la abundancia del corazón habla la lengua. Una persona llena de Dios solamente puede pronunciar palabras que edifiquen que construyan que ayuden al otro a crecer pero cuando eso no sale de nuestro interior es porque el corazón está torcido y lleno de basura no lleno de la gracia de Dios en esta recta final de la cuarentena que pedile al Señor que nos lleve a purificar nuestro ser interior para que nuestras expresiones la forma de concebir a las personas siempre sea sensata evitando todo juicio y condena porque además de ser injusto porque no lo podemos hacer untados del mismo barro que los demás corremos el peligro de que esas sentencias se devuelvan contra nosotros en el texto del evangelio escuchamos la continuación del evangelio de ayer que nos hablaba de aquella mujer adúltera que ponen a los pies de Jesús sigue Jesús el discurso con uno de sus famosos yo soy que aparece en el evangelio de San Juan en este caso yo soy la luz del mundo el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Jesús es la única luz que nunca se apaga la luz que vence toda oscuridad por eso estar con el Señor aceptar su palabra nos da las luces adecuadas para no perdernos en el camino el que lo sigue el promete no caminará nunca en tinieblas tendrá la luz de la vida de la vida presente y de la vida futura la salvación es lo que decimos cuando oramos por los difuntos dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua esa es la luz de Cristo la luz de la salvación por eso caminar con el Señor creer en su palabra y aceptar su voluntad nos garantiza un camino recto en esta vida pero también el sendero llano para llegar a la salvación reconoce el Señor como sus palabras sus obras dan testimonio de Él el Padre Celestial ha dado testimonio de Él lo hizo en el momento del bautismo lo hizo en el momento de la transfiguración reconociendo que era su hijo amado por eso no nos dejemos distraer por las luces aparentes por las luces engañosas del mundo hay que volver a la auténtica luz que es Cristo Jesús el Padre Celestial Gracias por ver el video.